¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este evento benéfico de Pulsos que hemos armado aquí en Amazon Gamer Tijuana pues porque nos apetecía hacer algo diferente, ¿no? Estábamos ya cansados de jugar a los videojuegos y hemos dicho, oye, ¿y qué tal si paramos un momento y hacemos algo de deporte, ¿no? Atentos al duelo de ahora, ¿eh? Amigas, ¿no? Porque son amigas. Tenemos a dos amigas. Una que venía aquí de Underdog que nadie contaba con que ganara Susana y se la ha bajado muy fácil. Zelling contra Abby. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. ¡Zelling! ¡No me hagas daño, por favor! Abby le dice, no me hagas daño, por favor, le acaba de decir. Nos agarramos manos, Sufín. Cuidado que se la puede liar, Manute. Me voy a decir la última vez que escuché. Vamos. El Redigo lo doy yo, ¿vale? O sea, miradme a mí. Que estar atentas a mí porque voy a dar el Redigo rápido. Silencio ahora mismo, momento tenso. Ahí. ¿Descruzamos, chicas? A mí, yo doy el Redigo. ¿Le digo? ¡Hostia, cómo cierra el gancho a mí! ¡Pero Zelling está muy fuerte! ¡Muy bien, Zelling! ¡Muy bien, Zelling! ¡Muy bien, Zelling! ¡Le ha ganado la muñeca! ¡Estoy flipando con Zelling, señor! ¡Lladora! ¡Dios! ¿Qué está volviendo? ¡Y se la pela! ¡Y se la pela! ¡Y se la pela! ¡Oye, Zelling! Espérate, espérate. Espérate, te tengo que hablar con Zelling. No, a ver, Zelling. ¿Zelling? ¿Qué pasa? Has estado entrenando. No, no te engañas. No, no te guardo todo el día. No, me ha dicho, voy a hacer el primer pulso y me voy. O sea, no contaba con pasar. Y llega aquí y se baja absolutamente a todo el mundo.